A todos regresas en lo que la reina rey es tan remontes después los calderas A todos los dientes, los dientejas como que no se haga pronto, que no se haga bombo ¿Por qué tengo lag? ¿Qué onda la señora? ¡Oiga, señora! ¡Señora! ¡No! Puta madre, tengo que matar a una viejita con un cuchillo ¡Machete! Voy a ver la película apenas salga, así que nada mejor que hacerle honor a Machete ¡Machete! 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 ¡Uh! ¿En serio? ¿Por eso la película era así entonces? ¡Machete! ¡Bruh! Y gorro de machete No, ahora va a ser azul Bueno, aquí Yo soy de la DEA Bueno, eso no va a buscar, los mexicanos son azul Bueno, eso crees tú, maricón Sí, cabrón Si te mato, ¿me vas a dar algo? ¡Qué mate, güey! ¿Cómo? Ya, 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 cabrón Nadie habla de mis huevos, cabrón ¡Órale! ¡Órale! Ya, cabrón Ahora que bien Ah, no, no era papá muerte Ah, no, verdad es que papá muerte es uno de los mayores No, mayores naco Mayores naco ¡Usta madre! Esto va a estar de lujo Ya sé que los cantos planes tener cuidado, pero Ten cuidado para el coche y morales Lo que le enteró No, 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 no Ya le hicieron mierda al auto en todas Vamos, cabrón Vamos, cabrón Mierda Así está la hecha mierda No importa ¡Qué puta madre! ¡Woo! ¡Conchetumadre! Mierda Ya Ya Esa iba a ser la medicina de acción Cabrón ¿En serio que iba a ser la medicina de acción? Pero pico Es que iba a ser la medicina O la cagó ¡Qué mierda, hueón! ¡Puta madre! Se echaron al auto ¡Corre, Ramiro! ¡Puta madre! Eh, no explotó el auto ¡No, güey! ¡Puta madre! Bueno Falla la misión Así que Volvemos Donde estamos Es que no me gusta grabarla en este juego Este juego es para jugarlo así Jugarlo sin parar Aquí hay una señora que me quiere matar Así que vamos a pegarle con un rastrío Aquí entonces ¿Qué? ¿Por qué está cerrada? ¡Qué plaza! Bueno Dale, dale, dale ¿Qué pasa aquí? No interesa ni yo No ¡Ah! Ya no tengo el mariachi ¡Ah, no, si lo tengo! Maricón Joder, cabrón Exacto Bueno Ok, carajo ¡Ay, güey! Si lo saqué al auto de ahí No mames, cabrón No mames, cabrónes Ya, esto se acabó, cabrónes No me van a hacer cagar el auto de nuevo Porque lo voy a grabar No quería, pero lo voy a dar a mí ¿Y ahí? Si Graba ¡Graba! ¡Bravo! Bueno ¡Vámonos, cabrones! Aquí va la escena de acción, cabrones Esa aún es en acción, conchero ¡Uh, conchero! No El tractor no El tractor no ¿Qué pasa, cabrón? No tengan miedo, putos ¡Ah! Esa fue una expresión conjunta Bacán La cagó Bueno, seguimos Vamos por nuestro auto Así es, nuestro auto De hecho Vamos, no, por ahí No, por ahí No, 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 chiquito ¡Ah, sí, seguro! Y aquí deberíamos hacer el nuevo derrape ¡Puta madre! ¡Ay, no, güey! ¡Puey! Más que me gustó hacer ¡Puta madre!